Vamos a cosas de lo que surja, estamos ahora mismo en Twitch, estamos comentando vídeos y vamos a comentar el vídeo de El libro negro del capitalismo y las 100 millones de... del comunismo Vamos a ver este tipo que por lo visto va a desmentir todo esto, a ver qué nos dice El otro día subí un vídeo hablando de Vox, diciendo por qué Vox es un partido ilegal para mí Ilegal, parece que este... vale, voy a seguir a este tío, voy a seguir a este tío porque pinta bien Pinta bien para hacerle coto de caza progres y demás Y resulta que después de un debate con... bueno, con una persona, otra persona... Un debate con una persona Otra persona... estaba con un debate con una persona, pues otra persona Un comentario, pues diciendo, sí, sí, pero el comunismo mató a 100 millones de personas Bueno, el socialismo Lo primero, no soy comunista, así que no entiendo por qué me atacas con el comunismo Sería más divertido si lo fuera Y lo segundo, el comunismo no se sabe a cuánta gente mató De hecho, la cifra de los 100 millones de muertos del comunismo, una cifra que seguramente escucharéis muchísimo de gente decirla Pues la verdad es que es una cifra bastante irreal Apareció un libro llamado... llamado... el libro negro del comunismo, escrito por un anticomunista No, si te parece... es que me encanta esto de... no, claro, es que las críticas al comunismo... Las hacen anticomunistas, entonces no son válidas, claro, porque critican al comunismo, pero porque son anticomunistas No, a ver, critican al comunismo porque han investigado el comunismo Investigar el comunismo te llega a ser anticomunista O sea, por favor, hacerlo honradamente, o sea, sin sesgos y tal Madre mía A ver, sí que es verdad que la cifra de 100, exacto, 100, o sea, todo cero y tal Es una manera de redondear para marketing, para que quede bonito El libro no lo escribió solamente una persona, no lo hizo un anticomunista, lo hicieron varios Y uno pues dijo... no me acuerdo la cifra, vale, me la invento Uno dijo 120, el otro dijo 50, el otro dijo 70 Entonces, bueno, pues, dijeron, ponemos 100 por marketing, pero bueno, el libro explica tal Entonces... Bueno, por más gente, pero uno de ellos era un ruso anticomunista Y, pues, los propios escritores dijeron literalmente en una entrevista Las estimaciones acerca de China y otros países, aún dirigidas por regímenes comunistas, son inciertas Ya que sus archivos siguen cerrados O sea, que podrían ser más O sea, que se han sacado los datos del culo Bueno, pues, es lo que se puede, aproximaciones que se pueden hacer Investigaciones y tal, pero es que, claro, es que lo malo que tienen los regímenes de este tipo Es que son tan cerrados que los líderes se los inventan Y la ONU, que es así de maja y es, uh, es súper capitalista Pues acepta sus propios datos O sea, cuando va a Cuba, le dice a los Castro Oye, ¿qué tal vais de pobreza? Y dice, no, aquí no hay pobreza Aquí muy bien, aquí, ah, bueno, ah, mira, mira Y la gente bien, uh, sí, sí, muy bien Muy contenta, ah, vale, vale, vale Entonces los datos que da la ONU, pues es eso Por ejemplo, ponen que en China El comunismo mató a 60 millones de personas Lo cual es un poquito descabellado Que puede ser verdad, yo no lo sé Pero es que él tampoco lo sabe Y la política del hijo único Lo habrán contabilizado también Porque eso, telita No lo pongan en un libro que supuestamente está hecho por historiadores Que sí, son historiadores Pero el libro tiene la misma credibilidad Credibilidad Que, que, que Que este papelito ¿Por qué? Tiene absolutamente la misma credibilidad Pero, aparte de eso Claro, es que son anticomunistas Entonces, todo lo que dicen del comunismo Dicen cosas feas, pero porque son anticomunistas No, no es que sean anticomunistas Porque ven cosas malas en el comunismo Es que ven cosas malas en el comunismo Porque son anticomunistas Le atribuyen 20 millones de muertes A la Unión Soviética Que tampoco sé si es verdad Pero es que él tampoco Porque los datos No, no están revelados Nadie los conoce Madre mía O sea, el que era el, el censo El que va al censo de De la Unión Soviética Publicó Un año cierta bajada de población O algo así No, no puso las expectativas Que tenía Stalin Y se lo quitaron de en medio El censo O sea, el que hacía el censo Y tú no los puedes saber Son estimaciones que haces Pero también yo puedo Hacer una estimación De que mataron a un millón de personas Y a lo mejor mataron a más Pero Tus estimaciones en que serían pasadas Luego Tienen Los santos huevos De atribuirle 100.000 muertes Al comunismo En España Que ya me dirás tú Cuando el comunismo Mató a 100 millones En la guerra civil Tío En la guerra civil Lo de las checas Y todo eso O sea Y luego aquí En Barcelona Contra anarquistas Y demás Y luego pues En Teruel Y las zonas ahí Que iban De pueblo en pueblo Cargándose al cura Al maestro Y al médico Creo que era O algo así Iban Por favor A 100.000 personas En España O sea Una auténtica locura Y luego Otro que me hizo Bastante gracia Es que le atribuyen 2 millones A Corea del Norte Que tiene lo mismo De comunista Que el peine Del otro día ¿Qué le pasa a este hombre? O sea No a ver Comunista no es Es socialista Pero O sea Pues tiene lo mismo De comunista Bueno Tiene más Países Por ejemplo En Latinoamérica En países De África Y tal Que también cuentan Muertes por culpa Del comunismo Pero En recapitulo Estas Que son las Cuatro más interesantes Corea del Norte Que no es Comunista España Que nunca fue comunista Pero Y O sea Aunque no sea comunista Tienes a los comunistas Ahí Liándola O sea Bueno Y que no sé Cómo le han Podido Cómo el comunismo Ha podido matar A cien mil personas ETA Por ejemplo Que eran O sea Eran o son Socialistas Poca broma Y luego Pues los dos datos Que se los saca Un poquito del culo Pero No voy a hablar Más del comunismo Ni De las muertes Que ha Ocasionado Teóricamente Sino que voy a hablar De Lo que sería El libro negro Del capitalismo ¿Vale? A ver A ver A ver A ver si acierta Con lo que es capitalismo Tampoco voy a echar Toda la mierda Del capitalismo Que podría Porque este vídeo Lo quiero hacer Simplemente Para demostrar Que Ni el comunismo Es tan malo Como dicen los medios Y como dice la gente Ni el capitalismo Es tan bueno Como dice la gente De hecho Capitalismo Total España no es capitalista España es keynesialista Mira Oye No está mal Vale Vale Hay diferencia Y bastante grande Pero Un estado capitalista Keynesianista Bueno Está como Estados Unidos No es mejor Que un estado Ah O sea Estados Unidos Sí que es capitalista No es No hay keynesianismo Es capitalismo puro Comunista Ni de lejos Tiene sus pros Tiene sus contras Al igual que el comunismo Tiene sus pros Y tiene sus contras Pero 50 millones De personas Viviendo en la calle En pobreza extrema En Estados Unidos Hola Venga 50 millones 50 millones De personas Viviendo en la calle En pobreza extrema Pobreza extrema Es una medida internacional De menos de 2 dólares Al día No al mes ¿Al día? ¿Al mes? Al mes No al mes No me acuerdo ahora ¿Mes verdad? No No Lo que hay son Creo que son 70 millones No son 50 Son 70 millones De pobreza relativa Al día Vale 2 dólares al día Claro 1,9 Bueno 2 Vamos a ver Hay 70 millones O 50 No lo sé De pobreza relativa Es decir Que tienen un salario Inferior Al 60% Del salario medio Una persona Que cobra El 60% Del salario medio De Estados Unidos Aquí en España Sería clase media alta Y eso es pobre Para ahí Ay Dios mío Un país avanzado Depende como lo mires ¿No? Pero Vamos a hablar Del libro negro Del capitalismo Que es un libro Que no existe Y que me lo he inventado yo Sí que existe Sí que existe Existe O sea Literalmente El libro negro Del capitalismo Existe Pensaba que iba a hablar De ese libro De ese libro Que efectivamente existe Te lo has inventado tú Muy bien Campeón Pero con datos Que estos Sí que son reales O sea Ese libro que Que no existe Que te has inventado tú Sí que tiene datos reales Vale No como los datos Del libro negro Del comunismo Que son Estimaciones Inciertas Resulta que En Bueno La FAO Que es una Organiza O sea Es como un apartado De la ONU Que se dedica A tratar los temas Del hambre En el mundo La FAO Publicó Que 6 millones De niños Menores de 5 años Mueren cada año De hambre En el mundo O sea Por dónde empiezo Es que me hizo Demasiadas cosas mal O sea Vamos a recapitular Un poco España no es capitalista España es keynesianista Según él Estados Unidos Es capitalista Entonces Él va a decir Datos fiables De la ONU Y dice un dato De 6 millones Al año En el mundo Ahora el mundo Entero es capitalista Cuando ni siquiera España para él Es capitalista O sea Esos 6 millones ¿Dónde se reparten? ¿En Estados Unidos? O sea Hay 70 millones De personas No 50 millones De personas En Estados Unidos Viviendo en la calle Y 60 mueren cada año Pues se van a quedar De aquí pocos Pobres en la calle Y 6 millones He dicho 60 En el mundo O sea Si contamos Desde el año 2000 Hasta el año 2020 En 20 años El capitalismo ¿En 20 años? El capitalismo De hambre Porque realmente La gente que muere de hambre Bueno Los países donde más moría la gente Era el Sudáfrica Y esos países Son capitalistas En Estados Unidos Pero pocos ahí India Son países Que están explotados Por el capitalismo Y que hay una desigualdad Increíble Por culpa O sea Había pobreza Y los países capitalistas Según él Fueron ahí A llevar fábricas A llevar industria A llevar producción A llevar maquinaria Y eso Trajo mucho hambre Antes comían mucho Pero es que Llegaron las fábricas Llegó el trabajo Llegó la industria Y dijeron Pues ahora Pues Por algún motivo No tenemos para comer Por culpa del capitalismo Por culpa de la explotación capitalista Es que creo que Esta mentalidad viene de Claro Tú estás en casa de tus padres Tú tienes de todo ¿No? Te alimentan No pagas nada Vives muy bien Entonces Tú tienes que ir a trabajar Luego Y dicen Uy Yo estaba viviendo muy bien En casa de mis padres Y ahora tengo que ir a trabajar Y tengo que vivir por mí mismo Y creen que eso es África ¿No? Que antes estaban muy bien Viviendo en casa de sus padres Los africanos Y que tenían de todo Y ahora Tienen que trabajar Y pobrecitos Que el capitalismo les hunde Es que Es que no me lo explico 6 millones de niños Menores mueren Vale Menores de 5 años Vale Eso da que En 20 años 120 millones de niños De menos de 5 años Mueren por culpa Del capitalismo Fuentes super O sea Datos super fiables Entonces Estos datos Me hacen pensar A mí Vale Tanta mierda Le tira a la gente Al comunismo Con 100 millones De De Víctimas De Asesinatos Pero Pero el capitalismo No se queda corto Porque esto solamente Es Por hambre Madre mía Y a menores de 5 años Pero es que a lo mejor En toda la población La cifra Igual Sube bastante 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 Porque igual Pasa de ser a 6 A ser 10 No lo sé Esto es una estimación Incierta Como dicen en el libro Pero a lo mejor Creo que el libro Se lo curra un poco más Al hacer estimaciones inciertas Se mueren 300 Hace un debate con este chaval Porecitos O sea Porecito No seáis así De personas En 20 años Por culpa del hambre Porque 120 Son solamente Niños menores de 5 años Entonces Mirad Mirad Que chulo Drop the mic O sea El tío está ahí Como una chuleria Buah Ja que mate ateos Solamente con Este dato Ya ha En 20 años El capitalismo Ya ha matado Muchísima más gente Que el comunismo En un montón de años Y ojo Con esto vuelvo a decir Que no estoy defendiendo El comunismo Simplemente Estoy Dando información Y pidiendo Que por favor Si vais a utilizar Argumentos Contra el comunismo Buscar La cantidad De argumentos Que hay contra el comunismo Porque hay cantidad De argumentos Contra el comunismo Que si Que si Que has desmontado Has desmontado Capitalismo Si Me has convencido Ya no soy Ancap Ya no soy Anargo capitalista Ahora soy Keynesianista Me he hecho Keynesianista Si Si Claramente Pues nos vemos Ya está Ya está Madre mía Nota Y La cantidad De Gracias.